¡Qué mal! ¡Qué mal, mi amor! ¡No te des por vencido! ¡Está bien! ¡No te des por vencido! ¡Vamos a salvarte! ¡No te rindas, amor! ¡Hakarán, haz algo por el amor de Dios! ¡Sálvalo, haz algo! Nihan, ya no hay nada más que hacer. No puedo ponerte ni a ti ni a mi equipo en peligro. Debemos irnos. Discúlpame. Este lugar es muy peligroso. Debemos irnos. Nunca, nunca. No me moveré de aquí. No me iré a ningún lado. No me iré. Nihan, vete de aquí. ¡Qué mal, no me voy a ir! No te dejaré aquí, ¿entiendes? No puedo irme, te amo. Tienes que irte. No te dejaré aquí, aunque tenga que morirme, ¿entiendes? Debes ir con Denise. Continuar viviendo por ella. Tienes que hacerlo por mí. ¡Vete ya! No puedo, qué mal, no puedo. No puedo dejarte aquí, te lo ruego. No me pidas que me vaya. No puedo hacerlo, qué mal. Es un silencio. Que me distrae. Que esperes, llévatela. Se cae el cielo. Saca al mujer de este lugar y a toda esta gente. No quiero que nadie se haga lastimado. Si te supieras ya no podemos asegurar. No puedes sufrir. Me cuesta tanto olvidarte. Lléveme contigo, por favor. Lléveme contigo, por favor. Me cuesta tanto olvidarte. Lléveme contigo, por favor. Lléveme contigo, por favor. Con mis amigos me ríe. Te escribí una carta. Todo está bien, aunque en verdad ni respiro. Cuando nadie me ve y sigo con mi rutina, todo da igual. Sin ti la vida no es vida. No puedo más. Andas. No puedo más. Son vehículos letras que no se borran. Es un silencio que me destroza. Se cae el cielo, la luna llora. Lléveme contigo, por la última vez. Si tú supieras que estoy harto de sufrir. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Voy a amarte hasta mi último eléctrico. Yo también te amo, mi amor. Es que no puedo olvidarte. Es que no puedo olvidarte. Son cinco letras que no se borran. Es un silencio que me destroza. Se cae el cielo, la luna llora. Este es el fin. Si tú supieras que estoy harto de sufrir. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Dicen que no hayas recordado después de morir. Qué gran mentira.